La prueba se llevó a cabo en Nueva Jersey, Estados Unidos, donde varios padres se sometieron a un experimento para ver cómo actuaban sus hijos ante situaciones con extraños en las redes sociales. Atentos padres de familia colombianos. El resultado impactó a más de uno. Es un video que sirve como herramienta de prevención y ya se ha vuelto viral. Miren esto. Esta fue la reacción de varios padres de familia con sus hijas. Pero, ¿por qué estaban tan molestos y angustiados? La causa fue un experimento en el que aceptaron participar y que estuvo a cargo de un reconocido youtuber, como se les conoce a quienes suben videos en esa red y generan tendencias. Y esto fue lo que hizo esta vez. Las tres jovencitas que contactó a través de redes aceptaron verse con él. En este primer encuentro, simulando un secuestro, los padres revelaron la verdad. El autor del experimento contactó a los padres a través de una página de anuncios clasificados. Los padres inicialmente dijeron estar seguros de que sus hijas no aceptarían, pero se sorprendieron al ver la realidad, incluyendo a esa pequeña que iba a dejar entrar a un extraño en su casa. Los psicólogos infantiles dicen que no están sorprendidos por los resultados y que el experimento, que ya tiene millones de visitas en Internet, puede ser muy útil para padres y menores de edad en todo el mundo. ¿Qué medidas toma para evitar que sus hijos sean víctimas de acoso en Internet? Cuéntenos con la etiqueta numeral Noticias Caracol.